... ...de Yoconda Project es el nombre de la exposición... ...que se muestra en la Casa de la Cultura de Azuqueca Denares... ...un curioso proyecto surgido en la red... ...en el que participan artistas que de manera personal... ...interpretan y muestran su visión del cuadro de Leonardo da Vinci... ...un experimento artístico sin ánimo de lucro... ...y con carácter internacional... ...que presenta otras maneras de contemplar a Mona Lisa. Azuqueca Denares es la localidad que acoge por primera vez en España... ...a estas Yocondas cubistas, tatuadas, provocadoras... ...otras Yocondas reinterpretadas por sus autores que llegan desde Londres... ...son 181 los artistas participantes en esta muestra... ...convocada por un artista plástico español, por Pablo Jurado. En realidad Yoconda Project es un proyecto online... ...empezó con un proyecto online que luego cuando terminara... ...intentaríamos sacar al mundo, a tierra. Más de 110 países han visitado la web de Yoconda Project... ...pero ha sido Azuqueca Denares la que ha recibido... ...la Mona Lisa de Da Vinci reconvertida. Sergio de la Cruz, uno de los artistas participantes... ...y vecino de la localidad, supo encontrar el lugar. Conocí Yoconda Project por medio de las redes sociales... ...fue un proyecto que me gustó mucho, que era altruista... ...el sin ánimo de lucro, va mucho con mi filosofía como artista. Una actividad artística sin otro propósito... ...que mostrar el arte a través de diversas técnicas... ...y con una protagonista universal. Yocondas adornadas, decoradas, distintas, interpretadas... ...que siguen manteniendo el misterio de este retrato... ...que representa a una mujer desconocida... ...y que por mérito propio o por el de su autor... ...ocupa un lugar único dentro del mundo del arte. Ahora se interpreta y se modifica... ...pero su espíritu sigue vivo y latente. Yoconda realizadas por hombres y mujeres... ...que desde su particular visión... ...reivindican el arte por el arte... ...sin esperar más, sólo que sus obras sean contempladas. Y esto lo podemos hacer hasta el próximo día 29... ...en la Casa de la Cultura de Azuquecadenares. Nos despedimos recuperando las curiosas versiones... ...que 181 artistas internacionales... ...han realizado de la Mona Lisa. Diferentes materiales, diferentes estilos... ...pero en todos ellos, esta protagonista universal... ...mantiene el misterio que genera... ...el propio cuadro de Leonardo da Vinci. Lo podrán ver en la Casa de la Cultura de Azuquecadenares. Nosotros nos vamos, recuerden que pueden seguir informados... ...en Radio Nacional, en el Canal 24 Horas... ...o en nuestra web, volvemos a las 4, les esperamos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ...